Si usted siempre ha soñado con tener un carro volador y tiene 300 mil dólares, le tenemos muy buenas noticias porque una empresa norteamericana, una startup llamada Aleph Aeronautics, presenta pues un prototipo de su coche volador, se trata del modelo A, Aleph Model A. Es un vehículo que es capaz de despegar y aterrizar verticalmente, lo cual le da una gran ventaja comparado con otros automóviles voladores porque este es capaz de usar las carreteras convencionales, las calles, igual que cualquier otro automóvil. El truco se basa en que en su carrocería está compuesta por malla y tiene 8 hélices que le permiten despegar verticalmente. Una vez arriba en el aire, esta carrocería gira 90 grados para que ellos puedan volarlo. También se dio a conocer que este automóvil es eléctrico, es capaz de andar con una sola carga a 322 kilómetros y está en carretera y si está volando, es capaz de volar 160 kilómetros. Como mencionamos antes, su precio es de 300 mil dólares y está planeada su producción para 2025. Como este precio no es fácil para la mayoría de las personas, esta empresa también tiene planeada lanzar un vehículo más barato en un futuro. ¿Usted qué opina? ¿Así le suena? Si quiere conocer más noticias como esta, lo invitamos a que nos visiten www.totco.es Recuerde que desde TOTCON acompañemos a las empresas a encontrar competencias diferenciales con valor, apoyándonos en la experiencia de cliente y transformación digital. Buen día.